Con el permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, este día comienza la discusión y la aprobación de la primera parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016, en lo concerniente a la Ley de Ingresos de la Federación, específicamente a la Ley Federal de Derecho. El dictamen que hoy se somete a la aprobación del Pleno es el resultado de largas jornadas de análisis y discusión al interior de los distintos grupos parlamentarios en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ratifico el voto a favor del presente dictamen, porque entendemos el grado de responsabilidad que este significa para México y para sus habitantes, por los derechos que se cobran por el uso y aprovechamiento de los bienes públicos de la Nación, así como los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Asimismo, Acción Nacional, estamos conscientes del compromiso asumido con la ciudadanía de revertir los efectos negativos de la tóxica reforma fiscal impuesta en el 2013. Y en este dictamen podemos concluir que se alcanzan acuerdos que no afectan al sector privado. Por el contrario, se enfoca a más actualizaciones y ampliaciones de conceptos necesarios que, por lo tanto, tienen el aval del Partido Acción Nacional. Quiero señalar que el dictamen de hoy se somete a nuestra conciliación respecto a en su mayor parte las propuestas de origen del Ejecutivo Federal. Pero se corrigió donde se había puntualmente que corregir temas como los servicios migratorios que ya fueron señalados previamente por la Presidenta de la Comisión, así como también en temas importantes como son los créditos fiscales y plazos de acreditamiento de las personas vinculadas con temas hídricos que sin duda aseguran su competitividad y los tiempos para ajustar sus procesos productivos a partir de las modificaciones a la ley propuesta. Con este primer ejercicio damos nuestras claras del compromiso y responsabilidad en la construcción de acuerdos para generar una ley de ingresos responsable que revierta los efectos negativos de la reforma fiscal que ha resentido la sociedad mexicana y les anunciamos que seguiremos trabajando de manera permanente y profunda para culminar este proceso de aprobación de la ley de ingresos que tendrá que culminarse a más tardar el 20 de octubre del presente mes. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado Salim Ayye. Gracias. 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 Gracias.